Jesús hijo de David Jesús hijo de David Se pone a jure comida A esa se te reí Penderos van y sin mí E ningun mi escriba Pero que ni ni que y poba A ni ve o sapucay Ata y tere y coate A un pebo en dupe ciego Ata ve o sapucay Jesús hijo de David A que se hace tere y El Señor tiene poder para salvar hasta hoy Glorificados a su muerte O que en dupe va Jesús A o puita o ya puisa acá O monomo hueruca A o por andu y su pe Va epico rey pota A yapomba en mereje Jesús hijo de David A esa se me te cose Orden a un pepe Jesús Oyepe a jamás insuí Peca pa'o uerecoba Peca do ningo ge'i Co'a gran de caray Repu y tamane potín Reñepu iru majesá A ubeire yur se seguí Dios hace milagro Lo que es imposible para el hombre Para él es imposible A o jesau pe ciego mi A o bui a y tereí A o alabama y su te Y corazón te vive A o se me pepe A jesama serapé Que su hijo de David Oseguita amándose